El final boss Las expectativas y la propia exigencia Ante la idea de querer ser la mejor versión que podemos ofrecer al mundo Y aunque estés 100% preparado Quizás el momento no llega Y te llevas toda la vida siendo la mejor versión de ti Pero sin ningún tipo de oportunidad A veces puede que no ganemos Pero a mi me enseñaron Que si algo no sale bien Te vuelves a levantar Que en el disfrute de aprender a recomponerse Está la verdadera felicidad Porque si las cosas no llegaron Es porque te rendiste antes de tiempo Y que no te digan que no puedes conseguir algo Por una cuestión de edad o sexo Si lo peleas Si insistes Hasta que aparecen callos Las cosas terminan sucediendo Puedes conseguir todo lo que te propongas Un trabajo Una pareja O ser como ESPE La puta presidenta De un equipo de la Queensland Si la pongo digno Yo lo hago Tico 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 Toda la vida la daría